Alfredo Botello Montes, secretario de Educación en el Estado, dio a conocer que a partir del 1 de junio se dará continuidad a la estrategia de educación en línea en todos los niveles educativos y se aplicará para escuelas públicas y privadas. En básica se dará seguimiento con los cuadernillos acerca de educación superior a punto. La selección y el ingreso para el siguiente ciclo escolar que quizá estemos realizando a distancia. En algunas instituciones de educación superior ya incluso concluimos mediante este esquema en línea cuando son programas cuatrimestrales y ya hemos reiniciado ya labores también de manera a distancia, de tal manera que el ritmo educativo sigue caminando por el bien de los niños y jóvenes en Querétaro. Enrique de Chava Reilari, coordinador general de la UCB, manifestó que se mantiene la fecha de conclusión del ciclo escolar que será el próximo 7 de julio, además de que habrá un acompañamiento de los maestros cuando los alumnos consideren que se llevan un retraso en la regularización de los contenidos. Dijo que el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, autorizó un presupuesto extraordinario de un millón de pesos para la adquisición de antenas de repetición para una mayor cobertura a través de Radio Querétaro. Mencionar que el gobernador destinó un recurso de alrededor de un millón de pesos para la compra de repetidores y antenas de transmisión para que estas transmisiones de contenidos que tuvieran alguna comunicación en algunas zonas de Querétaro sean a través de Radio Querétaro. Y ya desde la semana pasada ya estos contenidos se están transmitiendo no nomás en la televisión nacional, sino en las transmisiones de Radio Querétaro. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.